Laura Duarte Osorio, directora encargada del DAGRED. A comienzos de este año, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo emite la circular 010, donde hace las recomendaciones generales a los territorios para iniciar su respectiva preparación y alistamiento para el comienzo de la primera temporada de lluvias del año. Asimismo, el IDEAM, con un comunicado especial 017, hace la alerta sobre los altos volúmenes de precipitación sumado a una alta probabilidad del fenómeno de la niña. Por lo anterior, se declara calamidad pública en el municipio de Medellín en abril del presente año, según el decreto 0292, por un término de seis meses. Es así que se da lugar al inicio de las acciones de mitigación en estos eventos materializados. Durante este tiempo, se generaron nuevos puntos críticos en la ciudad, dada la irregularidad de las lluvias. Por esto mismo, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres hace la recomendación ante el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, presidido por el señor alcalde, para dar ampliación a esta calamidad pública y poder pasar a la fase de estudios y diseños de estos nuevos puntos críticos, como son Villatina, Villa Guadalupe, Quebrada, La Bermejala y la Ladera Suroriental de la ciudad, para pasar así a las obras de mitigación.